Hola que más youtuber, bueno en este video les mostraré como cambiar el tamaño de la fuente del teléfono Esta opción es muy útil en caso de que pronto necesitemos ver letras, números más grandes Es muy sencillo, una opción de configuración de pantalla Miremos exactamente en este momento de que tamaño es nuestra fuente Y podemos ver como la fuente del teléfono Ingresemos aquí y vamos a escribir cualquier cosa Listo Entonces teniendo presente esta fuente actual, vamos a cambiársela, vamos aquí a configuración Por arriba o por abajo, buscamos la opción de pantalla, aquí está Esta opción está por acá abajo, así que bajamos Vamos a tamaño de la fuente También podemos configurar el estilo de la fuente No nos interesa más el tamaño, en este momento está en un tamaño normal Y vamos a ponerle enorme para que podamos apreciar el cambio Le damos enorme, le damos a aceptar Efectivamente vemos que el tamaño de la fuente ha cambiado Ya está muchísimo más grande Podemos ver las letras un poquito más grandes Básicamente cambia, es como la fuente del menú Básicamente, mando como que el tamaño de la fuente de los iconos Puede que esté en otro lugar, voy a buscarlo Pero por el momento cambiamos el tamaño de la fuente del menú Eso fue todo por este video En un próximo video buscaré como cambiar el tamaño de la fuente de los iconos